Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy, pero que muy bien. Les presento a mi nombre es Oscar y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar un cóctel delicioso, vamos a preparar un Pink Lady. El origen de este cóctel es bastante incierto debido a la cantidad de historias que tiene a su alrededor hasta el día de hoy y por ende no se tiene muy claro quién la creó, ni dónde, ni cuándo. Lo que sí sabemos es que es un cóctel espectacular. Este cóctel es muy sencillo de preparar, simplemente vamos a necesitar cuatro ingredientes. Vamos a necesitar ginebra, granadina, zumo de limón y una clara de huevo. Si no les gusta ponerle clara de huevo al cóctel simplemente la pueden omitir. En este caso sí se la voy a poner. Por lo general se suele servir en una copa martini, una copa como esta, pero si no tienen una copa como esta, ustedes saben, lo pueden servir en la copa que más les guste. Así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vertir hielo en nuestra coctelera. Y listo, con ese hielo es suficiente. Listo, ahora vamos a vertir la clara de huevo. Para ello vamos a hacer un pequeño orificio aquí. Y listo, vertimos nuestra clara de huevo. De zumo de limón vamos a vertir una onza. Y vertimos nuestro zumo de limón. ¡Perfecto! De nuestro ginebra vamos a vertir dos onzas. Y para finalizar vamos a vertir un DAS de granadina. Poquita. Listo. Simplemente para que nos dé el color rosa. Ahora simplemente tapamos. Y agitamos. Y listo. Después de agitar así de una manera muy sexy, vamos a servir nuestro cóctel. Y listo. Y para su decoración simplemente vamos a tomar dos cerezas y las pondremos ahí. De esa manera. Y listo. Ahí estaría listo nuestro cóctel. Y nada más familia. Espero que les haya gustado. Si es así, déjanos tu pulgar arriba. Suscríbete dándole click a un botoncito rojo y suculento que se encuentra por ahí abajo. Yo me despido. Hasta un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.